Hoy es un magnífico día para pedirle al patrón de Madrid, a San Isidro, del que hemos celebrado el año pasado el cuarto centenario de su canonización, pedirle por los madrileños que lo están pasando peor, por aquellas familias que tienen graves dificultades, en primer lugar de salud, pero también graves dificultades económicas, pedirle a nuestro patrón que nos ayude, que Madrid es una gran ciudad que ha sabido salir adelante de las peores circunstancias y que sigan creyendo en que esta va a ser una ciudad que en el futuro se va a poder vivir con tranquilidad, con libertad y se va a poder trabajar. Una ciudad que hoy disfruta en esta pradera a su patrón y por tanto también es un buen lugar para pasarlo bien unos días junto con los vecinos, estar junto con ellos y por cierto, no olvidarse de nuestras tradiciones. Hay quienes empeñados en esa imposición del globalismo internacional parece que se olvidan de que cada pueblo, cada ciudad tiene sus tradiciones y defender nuestras tradiciones es defender nuestras raíces, de nuestros padres, de nuestros abuelos y dejarle a nuestros hijos un legado que les hace, en cierta manera, propios y orgullosos de la ciudad en la que viven.